Música Especialistas en meteorología e hidrología de la región centroamericana participan en un taller sobre sistema de guía de crecidas repentinas de América Central desarrollado por la Organización Meteorológica Mundial y el Centro de Investigación Hidrológica con el apoyo de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Este sistema informático permite monitorear la cantidad de lluvia que cae en cada país y alerta por medio de colores en un mapa la probabilidad de desbordamiento e inundación de los ríos de corto recorrido con el fin de emitir avisos eficaces de crecidas repentinas Estos tres días científicos de todo el mundo, particularmente la región centroamericana especializados en meteorología, se reúnen en nuestro país para trabajar intensivamente durante tres días y mejorar los sistemas de alerta temprana para todas las poblaciones, comunidades y ciudades que pueden verse propicio con inundaciones repentinas Esta herramienta se ha venido mejorando con aportes de especialistas en hidrología, meteorología y geología de El Salvador que dispone ya de una versión en 2016 que incluye un indicador para deslizamientos Y también ha sido mejorado para incluir los pronósticos para la precipitación Ha sido diseñado para permitir que los pronosticadores puedan tener un sistema para crecidas repentinas de manera oportuna y que puedan mandar informes y avisar o tener alertas El taller es el primer paso de certificación de la Organización Meteorológica Mundial Esta Sendidaudora ¿Cómo se ha venido? ¡Gracias!